Aplausos Yo quiero decir una palabra antes de leer lo que dice esta guita que es, a ver, esto es exactamente la coagulación de un sueño. Los que desde niños tuvimos la intuición de que el estudio del tango era algo muy grande y muy esperado y que nos afanábamos de las partituras y los discos para escucharlos a escadillas y que después comentábamos con otros amigos las lecciones y los estilos y la falta de material y los pocos libros que existían hasta que empezaron a aparecer algunos escritos más sustanciosos y fuimos juzgando entre el 3 de Carlos y Sarli y las matices de Trichedo y la totalidad de Troilo y la invención Cervantina de Gardel que fue el inventor de la novela del tango para que todo lo demás tomara su rumbo en sus caminos todo eso fue articulitos de revistas, recortecitos de diarios cosas escritas a máquina o manuscritas visitas a camarines, metidas en cabaret para hablar con los músicos y preguntarles cómo habían consumado sus estilos todo eso está hoy acá en nuestra Academia Nacional del Tango consumado en un archivo extraordinario que tuvo a cargo el talento de un músico que es poeta de un músico que tiene una mente organizada para hacer una obra fundamentada ordenada, orgánica y con futuro porque todo aquí se irá agregando cuando todo existe sobre la base de una estructura extraordinaria que son las que tienen a la vista aquí donde había arañas, ratones, píocos y pulgas también aleccionadas por el presidente de la Academia entonces quiero decirles esta belleza llena de luz, de pintura, de claridad porque la claridad tiene que empezar por los espacios arquitectónicos para que todo sea un reflejo lleno de posibilidades de leer letras pequeñas o de descubrir con las notas más mal escritas cómo son las armonías y los acordes esta luz, este resplandor es la claridad de almas empieza por ahí y el maestro Martino tiene el alma clara y su Santiago Álvarez y Pablo tiene también la devoción que empieza por la vocación por las ganas de hacer bien las cosas y por el destino que tiene todo esto que lo pensamos con sensación de haber, como decía Vittorio Gaffman un gran futuro en la espalda y un gran pasado como porvenir yo siempre digo que quiero saber cómo es el porvenir del tango que estudia su pasado